En el Popol Vuh se confirma esta aseveración de lo que se había dicho de los cuatro lugares que venían se confirman en varios pasajes y la relación de Tojil con Shivalvá cuando están en las montañas entre el frío y el fuego cuando piden el fuego a las tribus y dice entonces se presentó un hombre ante Balam Kitzé, Balam Akab, Mahakutá e Iki Balam y habló de esta manera el mensajero de Shivalvá este es en verdad vuestro Dios, este es vuestro sostén esta es además la representación y el recuerdo de vuestro creador y formador no les deis el fuego pues, su fuego a los pueblos entonces lo que vemos es que este Tojil no es el Quetzalcóatl de los Tortecas es más bien parecido al Yolcoa, al Quetzalcóatl, al que después los mexicas curiosamente fíjense cuando los mexicas están acá y ya tienen su poderío que además insistieron mucho en su mezcla de sangre que la lograron gracias a ir a robarse a las doncellas y a fuerza a casarse o sea, le hicieron la sangre y fuego violentando todo lo que ya estaba construido aquí entonces ellos imponen su poder y hay un momento, no recuerdo ahorita en qué documento está que a ellos les preguntan, bueno, ¿y por qué no conquistamos a los del sur? refiriéndose a los Kiché y ellos dicen, no, a ellos no, porque ellos son nuestros parientes y los Kiché, pues ya vimos que para empezar no son mayas sí, después obviamente el linaje de ahora son maya Kiché y los pueblos no tienen que ver con este poderío nefasto pasa como nosotros el pueblo de México no es su gobierno son dos poderes o sea, nuestro poder como pueblo porque fíjense creemos siempre que el poder es un poder político pero nosotros tenemos el poder de cohesión de entendimiento porque por más separados que estemos por más ignorantes que seamos por más prole podemos sobrevivir en una ciudad como esta porque tenemos entendimiento porque nos respetamos imagínese una ciudad como esta con gente como la que suponen los del poder que somos ¿ustedes creen que sería posible una Tulán de ese tamaño? es imposible un país como este imposible entonces, ¿de dónde surge eso? pues de nuestra esencia de educación y formación que todavía no ha perdido eso entonces, nuestro poder no es político es ese poder de cohesión y de entendimiento el de arriba es un poder político que bueno pues bueno, así es el acuerdo pero así pasaba también con estas gentes ellos llegaron y conquistaron a los pueblos que no eran mayas o sea, es decir si eran mayas pues en términos de los locales por decirlo de alguna manera llegaron estos se impusieron sobre esos pueblos y llevaron un poder ajeno a esos a los locales que es lo que sucede ahora ¿no? ustedes van al interior del país o más bien al exterior porque es hacia los extremos y tú llegas a Yucatán y dices no, nosotros somos mexicanos porque pues Benito Juárez mandó al ejército y nos obligó a fuego y sangre a ser parte de México y tú vas a Chihuahua y te dicen lo mismo entonces, ¿qué es México? es una convención que tenemos entre todos pero que en el fondo antes de ser México somos cada poder local entonces, si vemos y trasladamos los símbolos y la historia que está contada en el Popol Vuh al día de hoy es exactamente lo mismo y hoy podemos elegir ser herederos de este conocimiento ancestral y tratar de construir o seguir construyendo la Gran Tulán porque también dentro del gobierno dentro del Estado hay gente como nosotros que a lo mejor está en silencio que a lo mejor no tiene la capacidad de decidir pero ¿qué hace que estas cosas estén en paz? entonces, dentro del ejército están también estamos nosotros dentro del gobierno también estamos nosotros y si entendemos eso entonces podemos ayudar a permear y a cambiar todo esto y hacer que Tulán siga siendo lo que es y pues México sigue siendo la Tulán del centro y en eso sí en eso sí nos equivocaron los mexicas desde aquí se va a gobernar el mundo como ya se gobierna si vemos cómo es el rollo nos damos cuenta de que desde aquí se mueven muchas cosas muchas más que no tienen que ver nada más con nosotros sino con el mundo entero entonces pues bueno, después de esta ladísima desgresión ahí la dejo porque si no entonces preguntas, dudas, comentarios, rebasos en sí, o sea, cuál es el mensaje del Popol Vuh el mensaje del Popol Vuh pues como Popol Vuh no tiene un mensaje tiene muchísimos pero el mensaje que, por ejemplo un lector como una lectura como la que yo he hecho un mensaje que el libro puede tener para la gente de hoy es, entendamos uno, que hay ciclos que en los ciclos hay ciclos que no se pueden romper pero que en tu interactuación en ese ciclo sí puede cambiar y ese es el libre arbitrio y una es y es entender el verdadero origen que es lo que ahí se habla todo el tiempo porque lo que los pueblos mantienen es esa relación con la esencia y la esencia es justamente caminos anchos para la humanidad luz entendimiento progreso entonces es el mensaje es entendamos qué somos quiénes somos y no nos perdamos en medio de la debacle ¿no? ahora quiero decirles no sé si lo mencioné al principio pero a mí don Bernardino durante dos años siempre me dijo que yo sabía mucho del Popol Vuh y me decían no hombre, usted pero un día me llamó y me dijo quiero que vaya a la comunidad porque quiero decirle algo y ese día cuando fui después de lo que les había contado de la noche que pasé con él ahí dando vueltas en medio de la niebla me dijo este conocimiento que está llevando usted a la muerte este conocimiento es fue escrito para hombres de otro tiempo ya no le corresponde a esta humanidad entonces usted tiene que dejar de estudiar este libro porque a usted lo va a llevar a la muerte y les quiero decir algo cuando el conocimiento lo pervierte tu mente si te convierte en eso porque te puede llevar a mí por ejemplo me hacía hablar como un tolteca como yo creía que era pero en realidad mis posiciones políticas eran radicales yo creía que tenía el derecho de salir y ya entonces empecé a descubrir que me estaba moviendo literalmente el libro y que el conocimiento era otro que lo que me estaba que lo que dice el libro es otra cosa y todos yo lo que lo que encontraba era una justificación para la diatriba para la guerra para el enfrentamiento cuando el libro lo que te dice es no entiende tranquilo acuérdense cuando bajan a jugar los los apú le dicen a sus hijos los monos ustedes solo dedíquense a tocar los instrumentos a tocar los atabales cuiden el fuego y cuiden a la abuela esa es su tarea y nosotros si somos toltecas hoy nuestro trabajo es tocar los atabales es decir que nuestra palabra sea flor y canto y flor y canto es una palabra conectada con nuestros actos congruentes cuidar el fuego es cuidar el conocimiento que es lo que nos guía en medio de la oscuridad y cuidar a la abuela es cuidar a nuestros linajes y nuestros nuestros ancestros y tener claro precisamente eso de donde venimos porque eso es lo que nos va a permitir hacia donde vamos entonces hoy si leemos que fue el sexenio que acabamos de vivir el sexenio donde los jaguares salieron a matar a la gente en los caminos donde regaron la sangre y dijeron ¿quién fue? fue el narco fue el narco claro en el Popol Budice fueron los maldames ¿no? fue el jaguar fue el jaguar ¿yo quién? el narco ¿y qué es el narco? ¿quién sabe qué es el narco? nadie sabe hasta ahorita pero ¿qué pasó? sangre en los caminos gente muerta decapitada descuartizada creando un ambiente de terror para que se posicione un grupo en el poder que estamos viendo el producto que ahora esperemos que pueda haber entendimiento y lo que sigue sea un cambio pero no lo va a dar el gobierno lo tenemos que dar nosotros entendiendo que tenemos dos opciones si enfrentamos vamos a repetir la historia si encontramos nuestro lugar ¿no? y entonces ahí ese es el mensaje y y perdón por cerrar tan políticamente pero ¿querías una cuestión? muchas gracias ¿preguntas? ¿por qué ¿por qué tenías por estudiar el poder bueno todo empezó por una búsqueda personal yo tenía un problema de identidad personal no sabía yo por dónde ir mi vida me encargaron una obra de teatro basada en el Popol Vuh yo comencé a escribirlo y quien me enseñó gran parte de la cuestión de los códices que fue mi maestro es que es un pintor ahí en Campeche que se llama Alfredo Blanco Pérez me dijo estás mal estás tergiversando los símbolos esto es una porquería ponte a estudiar y durísimamente me dijo ponte a estudiar y me abrió los libros y me llevó por un camino que después bueno terminó mostrándome esto y se convirtió pues en un aliciente de mi vida y así empezó y por eso es que digo que no es que yo sea especialista sino busco mi raíz y ahí la encontré me preguntan si que tienes mucha información que si las cursos o que haces ah si doy cursos doy un curso que se llama mito y relato en el popo el boom ahorita no no está anunciado ni nada pero de hecho desde que este señor me dijo anda vaya y vuelva donde vino y hable es a lo que me he dedicado a hacer y este si toda esa información y bueno tengo un libro que un par de libros que en su momento yo tengo un blog que se llama vashal kinanlil punto blogspot punto com y ahí hay unos ensayos ya publicados acerca de eso si es vashal kinanlil punto blogspot punto com ¿lil es verdad? lil es verdad pero también es lil es algo que que gradia así como luminosamente kinan pues es uno de los cuerpos que tenemos de luz y vashal es juego entonces vashal kinanlil es el nombre de un ensayo que hice buscando el origen de los ejercicios energéticos en mesoamérica como no tienen nombre pues para mi les llamo vashal kinanlil oye puedo hacerte una pregunta de primaria ¿qué quiere decir popol boom? popol boom ¿tiene doble sentido la palabra también? sí porque popol es como pueblo pero también este aquí el bug es el libro o códice o un bug ¿y cuál es la otra versión? pues no sé ¿es la única lectura que tiene popol boom? que yo conozco sí entonces el libro del pueblo es como el libro del pueblo el libro del pueblo pero también podría ser lo que les decía aquí es hol como cabeza podría ser el libro de la estera el libro del señor o sea pero más bien yo lo dejo así como como lo traducen siempre ¿no? hol no es voluntad hol es voluntad o cabeza hol y mencionaste dios ¿eran deístas? no no los dioses cósmicos en una yo creo que yo creo que la esencia nos deja claro que no hay dioses que son categorizaciones de las entidades del universo es un poco así el estilo al estilo este platónico ¿no? cuando hablaba Sócrates decía hay entidades y hay estratos pero no hay dios un dios no los balames sí porque ellos tenían sus dioses tribales pero el conocimiento tolteca detrás de esto no hay dios ¿es? me llamó mucho la atención que comentabas que el poco el poco no es maya por ejemplo hace escuchar del y el equivalente en los mayas no queda el libro de las generaciones ese también es un texto que tiene raíces profundas es que también se ha sucedido ese mismo fenómeno con el temor y el poco el lujo probablemente tenga un origen con meca o que se gana allí en tolteca ¿no? por ese ¿qué consideras al respecto? sí yo creo que sí yo creo que es una fuente y se fue diseminando y tomando varias o sea de acuerdo a la región de acuerdo al momento fue tomando características propias pero en la esencia es un mismo conocimiento refuncionalizaciones de mitos primordiales ancestrales de quién sabe qué épocas en ese sentido es que digo que no es maya o sea sí es maya porque ahora ellos son mayas quiché pero en el origen es tolteca no es maya no es maya no es maya no es maya